Ha habido un intento de robo, de los cuales gracias a una llamada de un vecino que no sabemos cuál de los vecinos ha sido la persona que nos ha llamado, era 13 y 20 de la mañana, de lo cual primero no lo llamaron a mi esposo y no hemos creído porque pensábamos que era una broma, pero nuevamente nos volvieron a llamar y de los cuales no hemos dudado en venir en la moto porque acá no vive nadie, vivimos en la calle Mainas, hemos venido y nos al museo de frente a la vueltita, acá donde hay un espacio y de ahí cuando estamos parados escuchamos que como la primera que lo habían abierto era la puerta de fierro, o sea como si hubiesen impactado con un vidrio, en eso que estamos escuchando ya pues mi esposo corrió, agarró su moto y se fue a llamar a la policía, y en un rato ya vinieron a la policía, pero estaban ya queriendo ya, con la segunda puerta de madera, y era violentado en la primera, la puerta de reja, ya lo hubieran, ya pues, y estaban con la puerta de madera, la puerta de madera, de los cuales que hay un vecino acá también que el señor este, creo este, vende lo que es en el mercado, escuchando la bulla empezó a gritar él a huicapelles con piedra y de los cuales fue se ha ido. ¿Ha podido reconocer a algunos sujetos? No, porque nosotros hemos llegado cuando ya no estaba. ¿Pero por dónde han ingresado? Entendimos que aquí no hay huertas abiertas. No hay huertas abiertas, pero acá hay un espacio, acá yo voy a llegar, hay un vacío. Hay un vacío, porque por ahí entra. ¿Es un caso de que por ahí han entrado? Sí, sí, porque la policía, ha revido a la policía y todo lo revisó y han hallado huellas. Si no hubiera sido por este barrote, ellos ingresaban, ¿no? Sí, ingresaban de leche, ingresaban y llevaban todo. Porque vemos que hayan palanqueado, metido y paticado. La primera vez que se intenta robar acá en los tortillos. Ya es una vez, la primera vez vinieron también por acá a topar, de los cuales no se han distraído y entraron por allá. Ahora, ¿cuántos antecedentes se van a poner ustedes de seguridad acá? Sí, vamos a poner más seguridad ya, de lo cual también se pidiera apoyo a las autoridades, que vean los terrenos. ¿Ustedes tienen seguridad en esta tienda? Sí, tenemos una pala de seguridad, pero lo cual acá atrás no hemos puesto, pero ya... ¿Vigilante? Vigilante. Porque vemos un letrero ahí que está por la pantalla, no más, con la puerta. Sí, pues, estábamos así con el vigilante, pero lo hemos puesto al vigilante, dejo por la primera vez que nos han robado por adelante. ¿A quién pertenece la empresa? La empresa es de... la principal queda lo que es en Tarapota. ¿Esta es una sucursal? Esta es una sucursal. ¿Ustedes son los administradores? Sí, 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 somos los encargados. ¿Ustedes son los administradores? Sí, 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 sí. ¿Ustedes son los administradores? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¿Ustedes son los administradores?